Bueno, Nathalie, el host, impresionante, vimos el tráiler, qué producción, ¿no? Fuegazo, yo también lo vi hoy por primera vez. Ah, vos lo viste por primera vez, pensé que lo habías visto. Se juntaron, pero yo estaba enferma, así que me quedé en calma. Así que lo vi por primera vez, me sorprendí muchísimo, está bárbaro. ¿Alguna participación especial en el bailando, algo? Viste que por ahí, como suelen hacer algunos actores... Voy a ir a cantar al bailando. Vamos todavía, claro, en vivo vas a cantar la... Sí, porque este año tienen un... Sí, lo digo porque ya lo vi en todos lados, ¿no? Sí, 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 contalo tranquila, contalo tranquila. Hay una fecha o un baile, baile disco, donde se va a cantar en vivo a los chicos que van a estar bailando. ¿Con quién vas a estar? Genial. A mí de verdad me divirtió muchísimo. Me toca con Flor Viña y con Paco Masei, que son los mejores. Una reflexión de por ahí lo que viene pasando en el mundo artístico, viste, muchos actores, actrices que por ahí van contando, cosas que le pasaron en el set. Ayer, por ejemplo, Mariano Martínez contó que en su momento recibió como un acoso, sí, un acoso. Después recibió un golpe de esa actriz porque no se bancó mucho que él no quisiera darle el beso de la manera que ella quería. ¿Y yo? ¿Cómo? ¿Fui yo? ¿Lo acosé? ¿Cómo? ¿Fui yo? ¿Lo acosé? No, 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 no. Bomba total. Natalía, cosa, Mariano, no, no, no. No, pero digo, viste que hay muchos colegas tuyos que se han sentado en el límite de programas de televisión, han hablado, ni hablar de lo de Valeria, lo de Erika que hablamos el otro día, lo del tema de Ricardo. En general, ¿tenés alguna mirada de eso? Creo que eso está bueno decirlo en el momento, si sucede como... ¿Crees que por ahí...? En el momento y cara a cara, como si vos me haces algo que a mí no me gusta, yo te voy a decir ¡Ey, hasta ahí! En el momento y cara a cara, como si vos me haces algo que a mí no me gusta, yo te voy a decir ¡Ey, hasta ahí! Como es medio raro después de cuatro meses ir a hablar a algún lado a decir, pero bueno, no sé, a mí no me ha pasado. Bueno, me pasó y en el momento... ¿A ti pasó? ¿Pasó? ¿Puede pasarte? Digo, no solo en el ambiente de la televisión, digo, no, porque si no parece como que solo acá sucede, como te puede pasar en un bar, en el estacionamiento... En un hospital, en una escuela... En cualquier lado la gente se puede pasar de donde debe. Mujeres u hombres, digo, no, no es que solo los hombres. Mujeres u hombres, digo, no, no es que solo los hombres. Por eso, por el caso de Mariano fue al revés, por ejemplo, una mujer. ¿Y qué fue lo que te pasó a vos? No, 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 la verdad es que no lo recuerdo, pero en el momento fue como, bueno... Pero fue de... Esto nunca más. Y ahí se termina. Simplemente esto, ¿tuvo que ver con por ahí el tema del beso y más o tuvo que ver con un destrato, eso nada más? Sí, no, chistes. ¿Viste? Como el chiste que quiere pasar por simpático y de repente decís, tipo, estás diciendo algo muy grosso, en forma de chiste, adelante de mucha gente. Estás diciendo algo muy grosso, en forma de chiste, adelante de mucha gente. Como, no, no, no. Lo hablaste personalmente. Sí, me parece que eso está mejor. Qué linda, Nathalie. La presentación de The Host, que la verdad es una gran producción. Tengo muchas ganas de ver ese programa. Empieza el miércoles, a las 10 de la noche en Fox. Mega producción, mega invitado, mega... La escenografía es una locura. Todo, todo, todo. Y es, como decía Suar, mezcla de comedia musical, con humor, con invitaciones. Va a estar Susana Jiménez, entre otros invitados. Qué bueno, ahí ya vimos a Mariana Fabián y también. Tarín también, sí, sí. Invitadasos, qué bueno, la verdad.